La-la-la-la-la La-la-la-la-la Qué bueno, qué bueno a él Qué bueno, qué bueno a él Anana, Borocotín, ve, ayukidi Anana, Borocotín, ve, ayukidi Lo que yo me divertí La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-li-lo-le-lo-la-la-la-la O-lo-lo-lo-la, o-lo-lo-lo-la-la Qué bueno, qué bueno, qué bueno a él Qué bueno, qué bueno a él Como Tito vacilaba con ella Ave María Morena Ahora que estamos gozando con ella Ave María Morena Porque nadie la baila como baila esa morena Ave María Morena Hay que reparte sabor a canela y azúcar sabrosa Ave María Morena Que como baja la cintura y los pies mira a esa nena Ave María Morena A las calles, todo el mundo, pa' afuera Ave María Morena Esta rumba se la goza la familia entera Ave María Morena María Morena, María Morena, María María Ave María Morena El Yangú no se vacuna Y se soltaron otra vez Pero con Tito Ave María Morena Ave María Morena Esto es ritmo y melodía Ave María Morena Yo me lo gozo de noche y me lo bailo de día Ave María Morena Hasta que sufrí la salsa para gozar la entera Ave María Morena Y yo la vacilo, la vacilo, que la vacilo como quiera Ave María Morena Haciéndonos a mi maestro Tito Rodríguez Ave María Morena Pues siempre sigue queriendo que de cualquier manera Ave María Morena Pero baila, 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 baila Este ritmo caliente Ave María Morena Que en el mundo entero se lo goza, se lo goza a toda la nena Ave María, si estamos en el pared Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Pero contigo yo aprecio a gozar esta rumba Ave María Morena Ahora que estoy sabroso, yo me la gozo de vera Ave María Morena Eh, María María, 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 María Morena Ave María Morena Que no se pare esta salsa que esto sí hasta mañana Ave María Morena Pero gozando y bailando la rumba, la rumba buena Ave María Morena Es que tú viste esa nena como mueve la cintura Ave María Morena Ay, yo quiero bailar con ella la noche entera Ave María Morena Que no se pare la salsa, digo yo